Bienvenidos amigos a este nuevo programa Vivir Mejor. Hoy estamos en la cocina y vamos a preparar diferentes sustitutos de los lácteos. Vamos a aprender cómo podemos hacer leche y queso sin necesidad de utilizar alimentos de origen animal. Lo podemos hacer todo de origen vegetal y mucho más saludable para nosotros. Y en esta ocasión la primera receta que vamos a preparar es un delicioso queso de garbanzos que queda de una textura perfecta para poder rebanarlo. Y se van a sorprender lo delicioso también que va a quedar. Entonces como les dije, este queso lo vamos a preparar de garbanzos. Y aquí tenemos entonces una taza de garbanzos y los remojamos durante toda la noche. No están cocidos, solamente están remojados. Por eso se expandieron y pareciera que fueran más de una taza. Pero es una taza de garbanzos sin cocer. Se remojan unas ocho horas o tal vez durante toda la noche de cualquier manera va a estar bien. Bien, entonces aquí tenemos nuestra taza de garbanzos ya remojados. Lo vamos a poner en la licuadora. Va a necesitar, si es posible, una licuadora de alta potencia sería ideal. Pero si no, una licuadora normal, solo que tal vez va a tardar un poquito más de lo que vamos a hacer aquí. Porque esta licuadora es de alta potencia y licúa bastante rápido. Entonces, una taza de garbanzos ya remojados. Le vamos a poner ahora dos tazas de agua. Ahí va el agua. Y ahora lo que le vamos a poner son cosas para darle sabor, básicamente. Le vamos a poner media cucharadita de ajo en polvo. Si usted quiere utilizar ajo fresco, no hay ningún problema. Le puede poner un diente de ajo o si le gusta más, más. Pero aquí vamos a poner media cucharadita de ajo en polvo. Lo siguiente es que vamos a poner una cucharadita de cebolla en polvo. Y de la misma manera, si usted quiere utilizar cebolla fresca, un pedacito chiquito, no hay problema. Ahí va, cebolla en polvo. Y lo siguiente que vamos a usar es algo que le va a dar ese sabor con un poquito más a queso. Y es la levadura nutricional. En inglés la encontramos como nutritional yeast. Y la venden en muchas tiendas de salud o incluso a veces supermercados regulares también la venden. Generalmente viene en copos o ojuelas de un color como amarillito. No es lo mismo que la levadura de cerveza. La levadura de cerveza es más amarga. Mientras que la levadura nutricional tiene un sabor más agradable. Pero ambas son muy parecidas en que tienen casi las mismas características nutricionales. Son altas en proteína. La levadura nutricional tiene bastante proteína y tiene casi todas las vitaminas del complejo B. Así que es excelente para la nutrición, pero como también para el sabor. Y así que muchas de las salsitas de queso o sustitutos de queso, se le puede agregar levadura nutricional. Y es un excelente sustituto. O sea, es un excelente ingrediente para hacer sustitutos del queso. Ya se lo agregamos también. Eso fue una cucharada de levadura nutricional. Lo siguiente que vamos a agregar son tres cucharadas de jugo de limón. A mí me gusta utilizar el limón fresco. Yo sé que también hay limón de botella en los supermercados. Pero yo prefiero agregarle jugo de limón fresco. Y por último le vamos a agregar la sal. Y vamos a ponerle una cucharadita de sal. A mí me gusta utilizar sal de mar o sal de Himalaya porque son menos procesadas que la sal regular. Y ahora simplemente vamos a licuar todo junto. Una vez que todo ya esté bien, bien licuado, va a quedar como una crema. Entonces lo que vamos a hacer es ponerla en una olla mediana a cocer. Vamos a prender nuestra estufa aquí. Y lo que vamos a hacer es ponerlo primero a tal vez fuego medio hasta que agarre el hervor. Pero una vez que empiece a hervir, yo le recomiendo que baje a fuego bajo. Entonces vamos a ponerlo aquí a fuego alto primero. Después le reducimos la llama. Porque esto se va a tardar algo en cocinarse. Hasta cuando empiece a agarrar el hervor, va a empezar a espesarse de a poquito. Va a cambiar el color. Va a cambiar la textura. Y usted va a ir viendo que se va a hacer bastante espeso, pero tiene que estar revolviendo constantemente. Dependiendo especialmente del tipo de olla que usted esté utilizando. Algunas ollas pegan más, queman más. Esta es una olla que no quema ni pega mucho. Pero de todas maneras yo lo voy a estar revolviendo. Una vez que empiece a hervir, lo voy a estar revolviendo constantemente. Este proceso va a tardar alrededor de 5 o 10 minutos más o menos en cocinarse. Así que va a tomar algo de paciencia. Y al final, cuando ya esté bastante espeso, yo le recomiendo que lo siga ir cocinando por unos 2 o 3, 4 minutos más. Una vez que ya se ponga bastante espeso. Pero tenga paciencia y siga cocinando. Porque recuerde que estos garbanzos estaban crudos. Entonces, mientras más se cocinen, mejor va a ser para poder digerirlos correctamente. Si no lo cocinamos completamente, entonces tal vez pueda que nos cause algo de problemas digestivos. Por eso que lo vamos a dejar cocinando aquí. Y una vez que agarre el espesor correcto y cambie de color y de textura, lo vamos entonces a poner en un molde. Bueno, ya hemos pasado como unos 5 a 10 minutos aquí cocinando este queso de garbanzo. Y ya está bastante espeso. Ya cambió de color. Y como les digo, le bajamos la llama a fuego bajo. Seguimos revolviendo todo el rato. Y ya que espesa bien espeso, aún así yo lo revuelvo unos 2 o 3 minutos más para que realmente se cocine bien el garbanzo. Pero ya está listo. Ustedes ven el espesor que tiene, bastante espeso. Entonces, lo que voy a hacer es que lo voy a retirar del fuego. Y lo vamos a vaciar en un molde. En este caso vamos a utilizar un molde rectangular, pero realmente pueden escoger un molde cuadrado, redondo, como ustedes quieran. Y lo vamos entonces a poner en este molde. Entonces, le va a dar la forma que sería lo ideal para un queso. Ustedes van a ver aquí. El espesor que ya tiene, bastante espeso. Ahora, ustedes ven el color también. Es un color como un cremita, un color crema oscuro. Pero si ustedes quieren darle otro color, por ejemplo, si lo quieren hacer de un color anaranjado, lo que podemos hacer es agregarle tal vez paprika o un pedazo de pimentón rojo. Incluso un pedazo de zanahoria se le puede agregar para darle el color que ustedes deseen, si lo quieren un poquito más oscuro. Entonces, lo vamos a esparcir bien en el molde. Y una vez que ya está bien parejito, lo vamos a guardar en el refrigerador hasta que tome una contextura bastante gruesa, o sea, se endurezca. Y después lo podemos desmoldar, lo podemos sacar del molde. Y de hecho, yo ya preparé uno anteriormente para mostrarles cómo queda después de que ya se enfrío un buen rato. Yo lo pondría por lo menos unas dos o tres horas en el refrigerador. Tal vez un poco más, dependiendo, ustedes van a ver cuánto necesita. Pero por lo menos unas dos horas. Y después queda de esta manera. Ustedes ven que está de una excelente firmeza, tanto así que de hecho lo puedo rebanar. Ustedes ven cómo está quedando aquí. Quedan rebanadas de queso. Y se le podemos poner al pan, sándwich. También se puede rayar. Se le puede poner arriba una pizza. O, por ejemplo, tacos mexicanos, enchiladas mexicanas. Muchas cosas que se puede hacer con este queso de garbanzo. Excelente opción para sustituir el queso de vaca, que es muchísimo más alto en grasas saturadas, en proteínas animales que no siempre son saludables. Entonces, esta es una opción que yo realmente les recomiendo que prueben. La siguiente receta que vamos a hacer es una leche de avena con semillas de marañón. Y es mi leche favorita porque es fácil de hacer, rápida y muy deliciosa. Ya estamos listos para preparar esta deliciosa leche de avena con semillas de marañón. Es mi leche favorita. Es tan fácil de hacer. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar media taza de avena y media taza de semillas de marañón. Ahora, las semillas de marañón tienen algunos otros nombres en el mundo hispano parlante. Yo sé que en España le llaman anacardos, en ciertos lugares de Latinoamérica le llaman cajú. En Estados Unidos le llamamos cashews, pero ustedes saben a lo que me refiero. Estas deliciosas semillitas que son perfectas para hacer cremas, quesos, leche, porque son cremosas, deliciosas, medias dulces. Lo mejor que hay. Entonces, yo los pongo las dos juntas porque las vamos a remojar ambas en agua fría. Le voy a poner solamente suficiente agua para cubrirlas. Y esto yo lo dejo remojando alrededor de mínimo media hora, a veces más. De hecho, mientras más usted lo deje remojar, mejor porque le va a dar un resultado más cremoso. Entonces, yo ya tengo aquí otro plato con la avena y con las semillas de cajú ya remojadas. Y estas llevan toda la noche en realidad, pero no es necesario remojarlas toda la noche. Pero mientras usted más lo remoje, más cremosa le va a salir la leche. Entonces, como ya están remojadas, lo que yo hago es que las pongo en un colador y lo enjuago bien para sacarle un poquito del almidón de la avena. Porque a veces se puede hacer un poquito muy chicloso o baboso la avena. Entonces, es mejor, sale una mejor calidad de leche cuando usted lo enjuaga bien en un colador. Esto ya está remojado y enjuagado, pero era media taza de cada uno. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es licuarlas. Las voy a poner en esta licuadora, que es bien rápida. Y le vamos a poner, a mí me gusta echarle alrededor de cinco tazas de agua. Me parece que es la proporción perfecta de agua con avena, con las semillas de marañón. Pero todo depende del tamaño también de su licuadora. Para endulzarlas, a mí me gusta endulzarlas con dátiles. A veces les pongo un poco de stevia, que es un polvito que lo sacan de una planta, de una hoja de una planta y es dulce. Pero no sube el azúcar, especialmente para personas diabéticas. Es un excelente sustituto del azúcar. Pero también podemos utilizar dátiles, podemos utilizar miel de abeja, podemos utilizar miel de arce o maple syrup. Y cualquier otro endulzante, pero que sea natural, eso sería lo ideal. Lo ideal sería no echarle azúcar. Los dátiles son una excelente opción, pero hay que sacarle las semillas primero. Le voy a poner cuatro, pero en realidad eso queda a gusto de cada quien. Le pueden poner más o menos o no ponerle nada si no quieren. Lo otro que también es opcional es el extracto de vainilla. Aquí tengo un cuarto de cucharadita de extracto de vainilla. Le puedes poner un poco más, lo puedes dejar fuera. Todo depende de tu gusto. Solamente le vamos a poner un poquito de vainilla y un poquito de sal. A mí me gusta ponerle solo una pizquita de sal. También lo puedes dejar fuera si tú quieres. Pero esto realza el sabor muchas veces. Cuando preparamos cosas de este estilo, a veces ponerle una pizquita de sal simplemente mejora el sabor. Y ahora simplemente lo vamos a licuar todo junto. AproAY en un toque de sal. Y ahora simplemente lo vamos a hacer. Ahora lo que vamos a hacer es que yo voy a vertir un poquito de esta leche que ya está lista, pero en realidad lo que yo hago en casa es que la paso por un sedazo. Eso es también opcional, pero la mayoría de la gente le gusta pasarlo por un sedazo, por el que le quitas un poco del residuo que queda muchas veces cuando se muele la avena con las semillas de marañón. A mí me gusta pasarlo por el sedazo y después lo pongo en una jarra grande y lo guardo en el refrigerador tapado y esto dura, bueno, los días que te tardes en tomártela porque como está tan rica, a veces se acaba mucho antes de que se eche a perder. Mínimo unos 4 o 5 días refrigerado te va a durar. La voy a vertir directamente en este vaso que tengo aquí para que ustedes vean lo deliciosa y cremosa que queda. Pero como te digo, sería buena idea también si tú quieres pasarlo por un sedazo o colador fino para que elimines más del residuo. También lo otro que te recordaría de hacer es que cuando tú la guardas en el refrigerador, después de un tiempo se va a separar, pero eso no es ningún problema. Lo único que tienes que hacer es revolverla un poquito, sacudirla un poquito y vuelve a tener la misma, se vuelve a ver igual, ya no queda separada. Pero aquí tenemos un vasito de esta leche deliciosa de semilla de marañón con avena. Es sumamente cremosa y fácil de hacer. No necesitas cocinar nada. Hay ciertos tipos de sustitutos de leche como la leche de soya, que es muy deliciosa, pero esa sí hay que cocinarla. La leche de almendra también es una buenísima opción, pero es un poco más trabajosa para colarla. Sin embargo, esta es súper fácil de colar, se cuela muy fácil si la pasas por un sedazo o colador fino. No necesitas hacerlo tampoco si no quieres, pero para mí el sabor de esta leche no tiene igual. Así que te recomiendo que la pruebes en casa tú también. Y bueno, ya que ya terminamos de hacer esta leche, vamos a hacer otro sustituto de lácteos. La siguiente receta que vamos a hacer es como un queso crema, también de semillas de parañón, para sustituir el tipo de queso que tú le echarías, por ejemplo, a los macarrones con queso. Pero esto va a ser mucho más saludable. Ya tenemos todos los ingredientes necesarios para preparar esta rica salsa de queso vegano. Entonces, lo que vamos a utilizar en esta ocasión son dos tazas de papas amarillas. A mí me gusta usar las papas amarillas para esta receta, pero en realidad pienso que cualquier papa quedaría bien, solo que diferentes papas tienen diferente textura. A mí me gusta cómo quedan con estas papas amarillas. Ya las tengo cortadas, peladas en cubo. No es necesario preocuparse demasiado del tamaño de los pedazos ni nada de eso, solamente porque las vamos a cocinar. Así que mientras estén cortadas, está bien. Lo otro que le vamos a agregar son una taza de zanahoria, lo mismo, pelada, cortada en cubo. Y no nos vamos a preocupar demasiado del tamaño ni cómo va a estar cortado, porque todo va a ir cocido junto. Lo vamos a poner en esta olla. Y por último, le voy a poner en esta misma olla la cebolla. Y es una taza de cebolla picada, los pedazos grandes. No es necesario picarla más chiquita que eso, porque vamos a hervir todo junto. Le voy a poner suficiente agua a esta olla para que cubra los vegetales. Y lo vamos a poner a fuego alto para que hierva rápido. Y como ustedes saben, las papas se tardan unos 10, 12 minutos, dependiendo del tamaño que ustedes las cortaron. Así que si quieren que se cocine más rápido, tal vez sería mejor cortarlas de un tamaño más pequeño, solo para que se apure un poquito más. Pero realmente, simplemente lo que tenemos que hacer es cocinar hasta que las papas estén blandas. Así que vamos a esperar hasta que nuestras papas se cocinen. Nuestras papas y cebolla, zanahoria, han estado ya hirviendo alrededor de unos 12 minutos más o menos. Ustedes saben. La manera de saber si ya está lista es simplemente utilizar un tenedor y ver si la papa ya está blanda. Y si ya está blanda, ya está lista para utilizar. Entonces, lo que vamos a hacer es que voy a poner los vegetales en la licuadora. Y voy a reservar parte del líquido. No lo voy a poner todo el líquido tampoco, porque sería demasiado. Tal vez, realmente no le medí el líquido, porque eso también depende de su estufa, si su cocina, si cose muy rápido o necesita maja. Todo eso varía. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es transferir los vegetales a la licuadora, pero no voy a tirar el agua. La voy a reservar. Y vamos a utilizar suficiente agua para que la licuadora funcione, pero la cantidad de agua que usted utilice va a variar, porque realmente podemos cambiar la consistencia de este queso cremoso vegano, dependiendo de lo que nosotros queramos. Voy a apagar de una vez la llama aquí. Entonces, ya voy a guardar esta agua. No la voy a tirar, porque voy a tal vez utilizar alrededor de una taza, pienso yo, lo que vamos a utilizar de la leche, perdón, del agua. Pero si necesitamos más, ahí la tenemos. Entonces, aquí están los vegetales. Le voy a agregar las semillas de marañón, que ustedes saben que en otros países se llama anacardo, cajú, nueces de la India, cashews, como usted le quiera llamar. Tenemos media taza. Y esto lo hace simplemente más cremoso el queso vegano, pero no es necesario. A mí me gusta agregarle las nueces de marañón, pero no es estrictamente necesario. Lo puede hacer simplemente con los vegetales. Y la papa, el zanahoria, la levadura nutricional, le vamos a echar sal, una y media cucharadita. Y le vamos a echar un diente de ajo. Si quiere echarle ajo en polvo, es perfecto también, pero a mí me gusta en este caso echarle el ajo fresco. También le vamos a poner una cucharadita de cebolla en polvo. Y por último, como la receta anterior, vamos a utilizar otra vez lo que es la levadura nutricional, porque le da ese sabor más a queso. Y le voy a poner, del agua que reservamos, voy a tomar alrededor de una taza. Vamos a medir bien aquí. Pero si usted le quiere agregar más, le puede agregar más. Vamos a ver qué tal nos va, dependiendo de la consistencia que deseemos. Vamos entonces a licuar. ¡Gracias! 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 En la casa ustedes tal vez van a moler un poquito más, porque esta licuadora, como es de alta velocidad, muele bastante rápido, no necesita molerlo demasiado rato, pero tal vez si usted tiene una licuadora convencional, va a tener que licuarlo más tiempo de lo que lo acabo de licuar. Y ahora les quiero mostrar el resultado final. Miren ustedes cómo va a quedar la consistencia de esta salsa de queso vegano. Miren ustedes cómo está quedando esto. Una delicia. Y sabe que esta salsa de queso vegano tiene muchas aplicaciones. Yo la he usado, por ejemplo, para hacer macarrones con queso. Queda súper rico. Solo lo único que tiene que hacer es cocer sus macarrones. Yo le recomiendo utilizar macarrones o fideos, como usted le quiera llamar, integrales. Eso sí, porque realmente es mejor utilizar lo que es integral, ya que tiene más fibra y más nutrientes que los fideos o macarrones regulares, que están hechos generalmente de harina ya refinada. Entonces tienen menos fibra y menos nutrición. Y usted simplemente le agrega, vamos a decir, una caja de macarrones, le agrega este queso, la cantidad que usted quiera, los revuelve. Y los puede servir así o también los puede poner en una fuente para el horno. Y a veces lo que queda muy rico es cubrirlos con un poquito de miga de pan. Y eso usted lo pone al horno y le van a quedar unos macarrones deliciosos. Pero como ustedes ven, esto también se puede utilizar como un dip, que llaman como una salsa, para si usted tiene, por ejemplo, unos tostones o chips de tortilla, lo puede utilizar como un dip. Y eso también queda exquisito. Si usted quiere también utilizar este queso para echárselo a la pizza, no hay problema, esto también se puede utilizar. Y tiene muchísimas otras aplicaciones. Realmente es excelente sustituto del queso amarillo, que no es nada saludable, es sumamente procesado. Y lo que estamos haciendo aquí es sustituir los lácteos. En general los lácteos todos tienen bastante, bueno, aparte de la proteína animal, porque vienen de la vaca, muchas veces son muy altos en sodio. En este caso hemos preparado alimentos bajos en sodio. Lo otro importante de recordar es que muchos latinos, muchos hispanos, somos intolerantes a la lactosa. Entonces utilizar leches vegetales, como la leche que hicimos anteriormente, la leche de semillas de marañón con avena, es una excelente manera de sustituir la leche para las personas que tienen la intolerancia a la lactosa. Ahora déjenme terminar recordándoles, amigos, que muchas veces hemos escuchado a través de toda nuestra vida de que necesitamos los lácteos para el calcio. Probablemente ustedes en casa también han escuchado, tal vez en su escuela, durante su educación, y simplemente durante nuestra vida hemos escuchado que necesitamos los lácteos porque necesitamos calcio para los huesos más fuertes. Pero lo que ha descubierto la ciencia en los últimos años es que las personas que consumen más lácteos, en vez de tener huesos más fuertes, más bien lo que tienen es más riesgo de fracturas en los huesos. Porque lo que pasa es que los lácteos al tener demasiada proteína animal hacen que cuando los consumamos nuestro organismo se hace más ácido, tenemos más acidez en el organismo. Y eso hace que tengamos que neutralizar ese ácido. Y como el cuerpo neutraliza ese ácido, libera calcio de los huesos. Entonces perdemos el calcio en la orina. En otras palabras, mientras más productos de origen animal consumamos en nuestra dieta, más calcio vamos a perder en la orina. Por eso que no es necesario consumir la leche para obtener el calcio. La podemos obtener de otros alimentos, en especial los alimentos de hoja de color verde, como por ejemplo la col rizada o la col normal o incluso la selga. Todos estos productos vegetales de hoja verde oscura tienen muchísimo calcio. Y otros productos vegetales también tienen calcio. No necesitamos consumir los lácteos. Y yo recomiendo más bien buscar alternativas como los que están hechos de productos de origen vegetal, como este queso vegano que acabamos de hacer y todas las otras recetas que hicimos en este programa. Así que espero que hayan disfrutado de estas recetas y que ustedes también puedan encontrar salud abundante. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias por ver el video.